El Superclásico terminó muy caliente. La derrota fue un golpe durísimo para Todoríbar, que días atrás había sufrido la eliminación de la Copa Libertadores y Marcelo Gallardo se descargó en conferencia de prensa contra el eterno rival. Perdimos en la Copa porque la jugamos, pero hay otros que no están jugando y se conforman con el campeonato, declaró en clara referencia a Boca. El Seneice en el 2017 no jugó en torneos internacionales y para el muñeco no podía pasar desapercibido. A Guillermo Barros Esceloto, entrenador del puntero del campeonato, le preguntaron por estas palabras y respondió con cierta ironía. No lo tomo como un agravio a nosotros que no jugamos la Copa, sino que quiso contestarle al periodista, interpreto eso, afirmó. El DT no se guardó nada y fue a fondo con lo que pensaba sobre este caso. Hay cosas que le quedan al hincha y al jugador, la dirigencia y el cuerpo técnico, que son los líderes en distintos sectores del club, tienen que estar por encima de cosas que se viven en el día a día en la tribuna y la calle, apuntó. No hay dudas que Gallardo habló en caliente y seguramente serán días de reflexión para él sobre su futuro inmediato.